Hoy me desperté con un pulmón 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 En el cielo de mí, suelo ser, a tu mirar, a tu mirar, a tu mirar, a tu mirar, a tu mirar. Solo mi piñe, para estar el despejo para confesiré, en el cielo de la vida, como te llame, a tu mirar, como te llame. A ver, me llenito y me llene, Que cumplen los sueños con la realidad Que como las noches puedo sentir soñado No puse mañana y te hace perder la razón De mis sueños quiero que uní este amor Para esconderse dentro de mi corazón No, no, no No, no, no No, no, no Por las noches puedo sentir soñado No puse mañana y te hace perder la razón De mis sueños quiero que uní este amor Para esconderse dentro de mi corazón No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no